Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Y la cosa suena a ra 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 Y el pum 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 Scruidoo 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 Scruidoo